Muy buenas tardes a todos los lectores del periódico El Nuevo Día, en este momento vamos a dar inicio al sorteo del concurso que realizó el periódico para las mamitas en el mes de mayo, Alexandra, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos, bueno yo quiero empezar diciendo que este concurso dirigido a las madres del periódico El Nuevo Día, tuvo inicio el día domingo 24 de abril con el fin de premiar a las madres en su día, entonces pues las madres que reunieron toda la plantilla, que recortaron muy juiciositas los cupones y que las llenaron, las trajeron hasta aquí hasta el periódico y en este buzón que tenemos hoy aquí las depositaron, pues entonces hoy vamos a dar a conocer quién es la ganadora. Bueno muy bien Alexandra, pero primero que todo vamos a presentar a las personas que nos están acompañando acá en la mesa, tenemos al señor Eduard Espinosa, que es el director del departamento de circulación del periódico y tenemos al señor Camilo Delgado, que es el delegado de la alcaldía de Ibagué para vigilar la veracidad del sorteo. Buenas tardes Eduard. Sí, muy buenas tardes. El Nuevo Día como siempre premiando la fidelidad y en esta ocasión es para las mamitas, pues para que sigan pendientes de todos los concursos que vienen en todos estos días. Bueno Alexandra, entonces sin más preámbulos, quiero que me comente algo bien especial, ¿de qué se trata el premio? ¿Qué es lo que va a recibir la mamita? Bueno, la madre ganadora va a recibir un alojamiento en Playa Hawaii, pero la mamá no se va sola, se va en pareja, se va con su esposo, con quien quiera compartir esa noche, se va para Playa Hawaii. Ah bueno, ¿a qué horas puede llegar a Playa Hawaii? Ella puede llegar a partir de las nueve de la mañana a Playa Hawaii. Está todo el día, se queda en la noche y al otro día. Hasta el otro día se va más o menos a la misma hora, digamos, sí, son 24 horas que tiene para disfrutar. Bueno, uy, qué chévere para que la mamita ganadora disfrute con su acompañante. Lo mejor de todo es que le dan un desayuno, un desayuno tipo americano, claro que sí. Ah bueno, entonces no siendo más, la mamita ganadora que vamos a sacar va a recibir este bono con el cual se va a presentar, ¿cierto? Sí, claro que sí. Este va a ser la boleta de entrada, por así decirlo. La mamita, sí, y bueno, sí, tiene que llevar este bono, diligenciarlo, acá lo llenamos con el nombre de la ganadora, número de cédula y ella lo lleva a Playa Hawaii, donde pues hacen efectivo su premio. Bueno, y pues vamos a aprovechar la presencia del delegado de la alcaldía de Ibagué para que nos ayude a romper el buzón. Claro que sí, nuestro hermoso buzón. Eso lo hizo Alexandra, pero toca romperlo, así son las reglas del juego. Bueno, muy bien. Más duro Camilo que es. Energía. Bueno, podemos sacarlos acá, sí, reguémoslos, que quede la caja totalmente vacía para ver todas las mamitas que participaron. Bueno, muy bien, y vamos a darle la primicia pues al director del departamento de circulación del periódico El Nuevo Día para que él sea quien saque el ganador. Listo. Saca uno solo, recordemos que inmediatamente lo sacamos. Vamos a proceder a hacer la llamada de la persona. ¿Tenemos el celular? Sí. Por favor. Y vamos a verificar que la plantilla se cuente con todos los cupones. Acá en presencia del delegado. Era completar la frase. Entonces vamos a recordar la frase que es, mamá siempre merece lo mejor. Por eso El Nuevo Día la premia con amor. Bonita frase ahí, el ritmo va muy bonito. Completamente lleno. Y vamos a ver los datos de la persona. Se llama. Orlanda Trujillo Aguirre. De Tierra Linda del Vergel. Bueno, muy bien, por esta mamita de Tierra Linda del Vergel. Que en este momento se acaba de ganar el premio de Playa Hawaii. Vamos a ponernos en contacto con ella. Recordemos que si no nos contesta en tres oportunidades, procedemos a sacar un nuevo ganador. ¿Listo, Alexandra? Claro que sí. Ya estoy llamando a la señora Orlanda Trujillo Aguirre. Que nos conteste para que se gane el premio. Para hacer la confirmación y citarla de una vez mañana a las instalaciones del periódico, a que venga a reclamar su respectiva acta de entrega de premio a las 10 de la mañana. No nos contesta todavía, esperemos. ¿Está timbrando el teléfono? ¿Lo podemos poner en altavoz? Vamos a seguir intentando. ¿Está timbrando en este momento? Busón de mensaje nos dice el celular. Vamos a volver a intentar. Vamos a ver si tiene algún otro número celular. Sí, hay otro número. Vamos a intentar llamar al otro número celular. Y hacer chulito para que esta mamita nos… No nos contesta tampoco. No nos contesta la otra línea telefónica. En este momento es la segunda llamada que estamos realizando. Es la segunda llamada que estamos realizando. Aló, sí, buenas tardes. Por favor, la señora Orlanda Trujillo. Es de parte del periódico El Nuevo Día. Nos contestó, bueno, muy bien, por la señora Orlanda. Sí, y no, lo que pasa es que la señora Orlanda fue la feliz ganadora, sí, de un pase, un alojamiento en Playa Hawaii, y pues queremos hablar con ella. Bueno, señor. ¿Me la puede comunicar en este momento? La señora no se encuentra, nos contestaron el teléfono celular, es decir que la señora sí es la feliz ganadora de este premio, entonces, más adelante nos comunicamos nuevamente con ella, pero ya confirmamos, nos contestaron el teléfono celular para hacer la entrega del respectivo premio. Le recordamos a la señora Orlanda, entonces, que debe presentarse mañana a las 10 de la mañana con su documento de identidad y no más. Presentarse y listo. No más, con la actitud para irse de paseo a Playa Hawaii, no más. A Playa Hawaii. ¿Cuándo puede disfrutar este premio, Alexandra? Este premio lo puede disfrutar a partir de mañana mismo, o sea, mañana viene, trae su documento, firma el acta de reclamación de premio y puede disponerse a Playa Hawaii. Recordemos, recordemos a la señora Orlanda que tiene un mes a partir de mañana para que haga efectivo este premio. Bueno, muy bien y felicitaciones por la señora Orlanda. En este momento, hoy día viernes 6 de mayo, siendo las 3 y 25 de la tarde, damos por terminado el sorteo del concurso. Mamá se toma el día con el nuevo día. En este momento vamos a empezar con nuestro segundo sorteo. Tenemos dos sorteos para el día de hoy. Recordarles que hace un momento, por aproximadamente hace unos 15, 20 minutos, sacamos la ganadora de la mamita que se va a ir a Playa Hawaii. ¿Quién fue la ganadora? Claro que sí, fue la señora Orlanda Trujillo. Orlanda Trujillo, la señora del conjunto de residencial Tierra Linda del Vergel. Entonces, felicitaciones a ellas. Este sorteo fue visibilizado por el señor Camilo Hoyos, quien nos acompaña nuevamente en este otro concurso, quien es el delegado de la alcaldía de Ibaguil. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a ver... ¿Cuál es este segundo sorteo, Alexandra? Nosotros seguimos premiando a las madres del nuevo día. Bueno, ahora estamos con Relájate con el nuevo día. Entonces, pues la mamita que se gane este concurso se ganó un día, un día no, una sesión de spa. Una sesión maravillosa de spa, deliciosa, con masajito, para que la consientan, para que la mimen, en el hotel, en el spa del hotel Casa Morales. Bueno, muy bien. Entonces, este maravilloso premio que se va a ganar otra mamita que participó de manera diferente al anterior concurso. ¿Cómo fue este concurso? ¿Cómo fue el concurso? Bueno, la dinámica fue la siguiente. Todas las mamitas que querían registrarse, o los hijos que querían registrar a la mamita, debían que, debían ingresar a la página web del nuevo día, www.nuevodía.com.co, hacer clic en el banner de la publicidad del concurso y registrar sus datos. La idea era que pusiera nombre, número de cédula, un correo electrónico y ya, es todo. Así participaba, automáticamente. Bueno, Alexandra, entonces, ¿cómo va a ser la mecánica de este sorteo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que se hizo fue imprimir los códigos y el nombre de la señora con el número de cédula para que el delegado que está aquí presente, Camilo Hoyos, saque un papelito y pues esa es la feliz ganadora. O sea que la persona que se inscribió por intermedio de la página web, haciendo el link, recibía un código. ¿Cómo recibía ese código? Como tenía que diligenciar el correo electrónico, automáticamente recibía un correo de contestación con un código aleatorio que el sistema lo... Y esos códigos son los que en este momento tenemos... Tenemos en la pecera, sí, para... Con el nombre de la persona y buscaremos el contacto para comunicarnos de una vez con ella. Así es. Recordemos que debemos... Vamos a hacer la respectiva llamada... Gracias. 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 Sistema correo de voz. Vamos a proceder a hacer una segunda llamada. Recordemos que si a la tercera llamada no nos contesta la línea telefónica, procederemos a sacar un nuevo ganador. Está timbrando el teléfono. Seguimos insistiendo. No nos contesta, hombre. ¿Dónde estará? Estará ocupado. Bueno, entra correo de voz. Última llamada. Si no nos contesta. Si no nos contesta en esta llamada, procederemos a sacar un nuevo ganador. Hombre, lo dejó por ahí encima la mesa. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no contesta. Sistema correo de voz. Correo de voz. Procederemos. Lástima por el señor... Juan Pablo Huelgos. No nos contestó el número. Queda por fuera, ¿no? Queda por fuera, ¿no? Acá lo dejamos registrado. Señor delegado, procedemos a sacar un nuevo ganador. Puede ser ahí en la... Puede ser ahí en la pecera. Puede ser ahí en la pecera. Vamos a sacar... Otro papelito y vamos a empezar a identificar que esté totalmente registrado. La señora Sandra, yo ya les digo el apellido. Seguimos buscando. Tiene que coincidir el código con el número de identificación con la cual se registró la señora. Bueno. La señora Sandra. Vamos a comunicarnos. Vamos a revisar para no tener ningún contratiempo que ese realmente sea el número telefónico. Vamos a proceder entonces a hacer la respectiva llamada. Recordemos a todos nuestros lectores del periódico El Nuevo Día que estamos en el sorteo de el concurso Mamá se relaja Mamá se relaja con el nuevo día. Va a recibir una sesión de spa espectacular en el Hotel Casa Morales donde va a ser consentida con todos Correo de voz. Apagado teléfono. Y si está nuevamente segunda llamada. Está timbrando. segundo timbre y segunda llamada. No nos contesta en este momento. Correo de voz entra el teléfono insistimos nuevamente con la tercera y última llamada. Empieza a timbrar este teléfono. ¿Será que se fueron ya de fin de semana y dejaron los celulares? Uno no sale sin el celular, ¿cierto? Vamos a ver. Bueno, segundo intento fallido. No contestan el teléfono. Vamos a decirle a nuestro director de circulación, el señor Eduardo Espinosa que saque. ¿Le dé la suerte a alguna mamita? ¿Me presta el papel por ahí, por favor? Eso. Y el señor Camilo Hoyos nos verifica el nombre de la persona. Vamos a buscar el código. Hubo un error, se imprimió el mismo nombre. Bueno, salió la misma persona que acabamos de marcar, Sandra. Entonces, volvemos a sacar un nuevo ganador. Ese sí es. Ese sí es la ganadora. César Sandoval. César Sandoval. Les ponemos a buscar en nuestra lista y vamos a ver. El señor César Sandoval. Ya lo encontraron. Por favor, que el señor Camilo nos verifique para ver si podemos hacer la llamada. Bueno, vamos a proceder a marcar el número telefónico con el cual se inscribió para recibir la llamada. Bueno, verificamos el teléfono, procedemos a hacer la llamada y ojalá nos contesten. Vamos a ver si nos contesta para ya decir el feliz ganador. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor César Sandoval? Sí, con él. Señor César Sandoval, lo llamamos el periódico El Nuevo Día porque hoy estamos haciendo el sorteo del concurso Mamá se relaja con El Nuevo Día. Sí, señora. Entonces, usted inscribió, postuló a su mamá, entonces queremos decirle que es la feliz ganadora de una sesión de spa. Ay, qué bueno, muchas gracias. Sí, felicitaciones. ¿Nos recuerda el nombre de su mamita, por favor? Blanca Aurora Sandoval. Blanca Aurora Sandoval. Bueno. Entonces, el día de hoy la señora Blanca Aurora Sandoval es la feliz ganadora. Bueno, entonces, informémosle que mañana debe hacer presencia a las 10 de la mañana en las instalaciones del periódico El Nuevo Día, carrera sexta, número 1209 para hacer entrega del acta de reclamación de premio. Ah, ya listo. Debe ir personalmente de ella, ¿cierto? Sí, con el documento de identidad la señora debe presentarse aquí en el periódico El Nuevo Día cerca de las 10 de la mañana. Sí, y venga usted también para que la acompañe ya que la postula y lo hizo ganar. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, entonces mañana estaremos allá. Bueno, don César Sandoval, muchas gracias por contestar. Bueno, y finalmente ya tuvimos el feliz ganador César Sandoval que postuló a su mamita y fue el ganador de ese spa que va a recibir en el hotel Casa Morales. esos masajes esos con piedras con, bueno, no sé, usted que sabe más del tema. Es zona húmeda, jacuzzi, sauna, un spa facial, spa corporal, chocolaterapia, mejor dicho, un día para que se divierta la mamita, para que la consientan. Bueno, felicitaciones a esta mamita que va a recibir espectacular premio de parte del periódico El Nuevo Día, el periódico de los tolimenses. Muchas gracias a Camilo Hoyos por hacer siempre presencia y vigilando nuestros sorteos y concursos a nuestro director de circulación, Eduard y a usted, Alexandra, muchas gracias. En este momento que son las, por favor, que faltan cinco minutos para las cuatro de la tarde, damos por terminado el sorteo del concurso. Mamá se relaja con el Nuevo Día. Mamá se relaja con el Nuevo Día. Muchas gracias. Gracias.